No vengo a descubrir el libro negro, solamente vengo a dar continuación a algo que le ha dado un impulso extraordinario y ha dejado la llamada ardiendo, espero yo echarle ganas de no apagarla. Yo sé que esto de vivir en la parroquia no es distintivo y es como lo hacen los políticos, un rango que te sube de rango de peso, sino es una responsabilidad ya más en serio, una responsabilidad ante ustedes en la fe y también ante los sociólogos, que tratar de trabajar y de ponerle ganas. Diríamos siempre la alegría porque el Papa Francisco eso nos ha pedido también mucho, que vivamos la alegría en el ministerio, que vivamos la alegría de creer en Jesús y como yo lo he dicho, trabajar para Jesús no es trabajo, sino es un privilegio y qué importante que me siento privilegiado poder servirle a Jesús.